Este jueves va a pleno la ordenanza sobre terrazas que ha suscitado tanto interés en el sector hostelero. Sobre la mesa se abordan cuestiones tan importantes como la estética, el espacio a ocupar y otros aspectos que reflejarán la nueva normativa que esperan desde hace tiempo bares y restaurantes. Hoy la delegada municipal de urbanismo ha detallado este documento. ¿Cómo están? Bienvenidos a este tiempo de información, pero además en este día han ocurrido otras cosas. En titulares vaya lo esencial. Urbanismo llevará al pleno de este jueves el expediente sobre la ordenanza relativa a las terrazas de bares y restaurantes. Un documento que ya ha sido consensuado con los empresarios pero que todavía tendrán oportunidad de hacer valer los aspectos más destacados de esta norma. El presidente del PP no recurrirá a la sentencia que le obliga a pagar las costas del juicio a raíz de la denuncia que interpuso contra los socialistas Cándida Verdier y Joaquín Paez. Asegura Andrés Núñez que lo único que quería era defender su honor a pesar de que sabía que no ganaría el pleito. El grupo socialista lleva a pleno instar al gobierno de Rajoy a garantizar el poder adquisitivo de las pensiones. Cándida Verdier recuerda que en estos últimos años se ha podido comprobar como el PP está tomando medidas que están llevando al empobrecimiento de los pensionistas y lamenta la drástica bajada del fondo de reserva de la seguridad social. La recogida de residuos sólidos urbanos aumentó en Chiclana en el año pasado algo más de un 7% con respecto a 2016. Esto es lo que reflejan los datos extraídos de los pesajes realizados en los camiones que transportan la basura al vertedero y centro de recuperación de Miramundo. La asociación igualmente asegura que no hay servicio de atención psicológica a mujeres y menores en el centro municipal de información a la mujer de Chiclana desde el pasado mes de noviembre por falta de personal. La delegada municipal por su parte niega que no se esté dando el servicio y apunta que además están seleccionando una profesional para cubrir una baja por natalidad. El gobierno municipal llevará al pleno ordinario del mes de enero que se celebra este jueves el expediente del proyecto de ordenanza reguladora de las terrazas de bares y restaurantes, una norma que además engloba las actividades y espectáculos públicos que de manera ocasional se celebren. Un documento que según la delegada de urbanismo ha sido consensuado con los colectivos implicados en las distintas reuniones celebradas a lo largo de los últimos dos años. Estas ordenanzas lo que pretenden es regular todos los aspectos que ya he comentado y bueno, creo y espero que todas las reuniones que se han mantenido con todas las asociaciones pues hayan sido buenamente recogidas en el documento de proyecto que se va a presentar a pleno. Si no es así, tenemos todavía una fase posterior para que se pueda alegar y podamos seguir modificando hasta que lleguemos a un documento, bueno, que sea más un documento que normalice la situación de alguna forma. En lo que la mayoría de los empresarios hosteleros coinciden es en la necesidad de disponer de un mayor espacio y más libertad a la hora de diseñar y habilitar sus zonas de terraza. En este aspecto ha habido debate. Pero fundamentalmente ha sido en lo que se refiere a los metros cuadrados que puede ocupar, en este caso, una terraza o un velador. En este caso, en principio, se apostó por decir que fuera en torno proporcional al aforo que tenía el local, proporcional a la superficie que tenía el local. Bueno, se han visto varias fórmulas. Es verdad que tú no puedes dejar al libre albedrío del que para la ocupación, aunque esto evidentemente tiene una tasa. Y es que Ana González ha apuntado que cuando llegaron al gobierno se encontraron con un borrador del anterior periodo corporativo guardado en un cajón y que nunca salió a la luz. En caso de que la ordenanza fuera aprobada inicialmente el jueves, para lo que es necesario la mayoría simple del pleno, se abriría un plazo de exposición pública en el que la ciudadanía pueda presentar las alegaciones que así estimen oportunas. Cambiamos de asunto. El presidente del PP no recurrirá a la sentencia que le obliga a pagar las costas del juicio a raíz de la denuncia que interpuso contra los socialistas Candida Verdier y Joaquín Páez. Asegura Andrés Núñez que el concepto de libertad de expresión en este país hace que las defensas no se tengan en cuenta, a pesar de que sean injustas, como asegura que ha sido esta. El presidente del PP, Andrés Núñez, rodeado de sus compañeros de partido, ha salido al paso de las declaraciones de los concejales socialistas Candida Verdier y Joaquín Páez en relación a la sentencia dictada por la audiencia provincial. En ese escrito dice que se ha desestimado una demanda en defensa de su honor tras el ataque recibido en base a una publicación cuyo asunto fue archivado. El Edil Popular se quejaba de que las probabilidades de que la justicia proteja el honor de un político a día de hoy son nulas debido a la altísima protección que tiene el derecho a la libertad de expresión, algo con lo que ya contaba pero que entiende no podía quedarse de brazos cruzados ni por él, ni por sus compañeros, ni sobre todo por el honor de su familia y ha querido dejar claro lo que volvería a hacer. Yo soy abogado y estoy en política y cuando estaba en el gobierno yo no quería vivir de la política. Otra concejala, Candida Verdier, sí, que lleva muchos años viviendo de la política y abandonando su profesión. Yo no. Yo quiero estar en política como una circunstancia temporal para darle a la ciudad, a mi ciudad, lo que mejor pueda darle. Pero yo no quiero vivir de la política. Núñez ha dicho que no recurrirá a la sentencia porque en este tipo de casos asegura por experiencia profesional que no sirve de nada. Me acusan de determinadas cosas que es falso. Sientes tu honor mío de grupo, de partido, familiar absolutamente vejado y tienes que hacer algo. Y la vía como una persona normal que le queda es acudir a la justicia. Ya he acudido a la justicia a sabiendas y además profesionalmente lo sé al detalle. Es muy difícil que te dé la razón, pero yo no me puedo quedar de brazos cruzados. En su comparecencia ha relatado que el PSOE le intentó aniquilar no solo políticamente sino también en el ámbito profesional cuando presentaron una denuncia contra él en el colegio de abogados buscando que le expulsaran de la profesión tal y como ha asegurado. Finalmente Núñez advierte que a pesar de todo seguirá defendiendo su honor tantas veces como sea necesario y afirma que a pesar de la sentencia volvería a querellarse si alguien le ataca en su honor. El grupo socialista lleva a pleno instar al gobierno de Rajoy a garantizar el poder adquisitivo de las pensiones. Candida Verdier recuerda que en estos últimos años han podido ver cómo el PP está tomando medidas que está llevando al empobrecimiento de los pensionistas y lamenta la drástica bajada del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Con el objetivo de acabar con las desigualdades y el empobrecimiento que están sufriendo los pensionistas en la actualidad el grupo municipal socialista llevará al pleno ordinario del mes de enero que se celebra este jueves una propuesta para instar al gobierno de España a que se garantice el poder adquisitivo de las pensiones recuperando la actualización conforme al IPC. Además de esta equiparación de subida de las pensiones respecto al IPC desde el grupo socialista plantean que desde el gobierno de Rajoy se tome otras medidas como volver al consenso de 2011 derogando todos los cambios legales introducidos a lo largo de la legislatura 2011-2015. También proponen eliminar el factor que reducirá las pensiones de jubilación en función de la esperanza de vida de la corte correspondiente a partir del 1 de enero de 2019 entre otras medidas. La secretaria local de los socialistas chiclaneros Candida Verdier ha advertido que las políticas del Partido Popular representan una amenaza para el sistema público de pensiones y que según ha dicho con sus políticas de empleo el gobierno de Rajoy ha puesto en peligro la sostenibilidad económica de las pensiones que han entrado en un periodo de déficit constante y creciente. Por todo ello desde el PSOE plantean medidas destinadas a garantizar el futuro del sistema público de pensiones recuperando el pacto de Toledo y el diálogo social, aprobando un nuevo estatuto de los trabajadores que promueva derechos laborales y empleo de calidad y estableciendo una fuente complementaria de financiación de las pensiones a cargo de los presupuestos generales del Estado como en la mayoría de los países de nuestro entorno. Y este jueves a las seis de la tarde tendrá lugar la sesión plenaria correspondiente al mes de enero. En ella, como les venimos contando, se llevará a cabo la presentación del expediente relativo al proyecto de ordenanza reguladora del procedimiento y criterios de otorgamiento de licencias para ocupación de la vía pública, espacios privados de uso público por establecimientos comerciales, de hostelería y restauración, así como de actividades de espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales en vías y zonas de dominio público de Chiclana. También en este pleno se abordará el expediente para la aprobación definitiva de la plantilla y la relación de puestos de trabajo para el ejercicio 2018. A esto se unirán otros puntos como la propuesta del PSOE relativa al sistema público de pensiones, la del PP en apoyo a la prisión permanente revisable y la declaración de la ciudad como libre de violencia en el deporte. Como cada sesión ordinaria, se debatirán las mociones de urgencia y, además, en el apartado de control de los órganos del gobierno de la corporación, se dará cuenta del informe sobre personal eventual. Hablamos ahora de la Junta de Andalucía que ha recibido una única oferta para la asistencia técnica de la puesta en marcha del tren tranvía de la Bahía de Cádiz. El contrato dará soporte técnico a las pruebas dinámicas de trenes entre San Fernando y Chiclana y va a formar al personal del nuevo sistema de transporte. La Consejería de Fomento y Vivienda ha recibido una única oferta para el contrato de asistencia técnica que permitirá la puesta en marcha y la supervisión inicial de la explotación del tren tranvía de la Bahía de Cádiz. La Agencia de Obras Públicas de la Junta evaluará técnicamente la oferta recibida de la UTE, formada por GPO y Metro de Tenerife, en las próximas semanas, con idea de adjudicar este servicio en licitación por casi un millón doscientos mil euros. Se trata de la misma empresa que ya realizó los trabajos de asistencia durante el pasado periodo de pruebas con trenes, cuyo contrato finalizó en diciembre del pasado año. Los trabajos de asistencia técnica proporcionarán el soporte necesario para la reanudación de las pruebas dinámicas con la flota de unidades del ferrocarril metropolitano. En concreto, en esta última fase de pruebas dinámicas incorporará ya la totalidad del trazado tranviario, incluyendo el tramo desde el Nudo de la Ardila a la parada ferrotranviaria del río Arillo. El delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Juan Luis Belizón, ha destacado que con esta asistencia técnica se retoma el trazado tranviario entre San Fernando y Chiclana, incluyendo ahora río Arillo y desarrollando todas las fases de ensayos. La recogida de residuos sólidos urbanos aumentó en Chiclana en el año pasado algo más de un 7% con respecto a 2016. Esto es lo que refleja los datos extraídos de los pesajes realizados en los camiones que transportan la basura al vertedero y centro de recuperación de Miramondo. En concreto, durante el año recién finalizado se retiraron 61.406 toneladas de basura por las 57.336 de 2016, lo que situó la subida en más de 4.000 toneladas. Estos datos son para el delegado municipal de Medio Ambiente la evidencia de que Chiclana se está recuperando económicamente, que cada vez son más las personas que se empadronan en nuestra ciudad y que, por tanto, aumentan la contratación de servicios. Es la lectura que Joaquín Paez hizo hace unos días en este mismo sentido y que hoy ha vuelto a subrayar al dar a conocer la cantidad de basura recogida en Chiclana. Pero no solo eso, Paez ha considerado además que los niveles de recogida selectiva han anotado un crecimiento muy similar, lo que viene a poner de manifiesto que también está funcionando la llamada a la sensibilización de la sociedad chiclanera. Paez no ha querido pasar por alto detalles como la subida de la recogida de residuos urbanos en verano. Durante los meses de mayo, junio y julio ha crecido con respecto a 2016 en más de 600 toneladas por mes. De hecho, viene a demostrar lo que ya se sabía a tenor de la ocupación hotelera con el mejor verano de la historia que ha generado una población flotante superior a las 270.000 personas en la localidad. Paez ha mostrado esperanzado con las mejoras en el desarrollo del nuevo contrato de recogida de residuos firmado el pasado mes de octubre con la firma Urbaser, donde paulatinamente se procederá a la adquisición de nueva maquinaria con el objetivo de lograr un servicio más eficiente. La asociación, igualmente, asegura que no hay servicio de atención psicológica a mujeres y menores en el Centro Municipal de Información a la Mujer de Chiclana desde el pasado mes de noviembre, por falta de personal, según dicen. La delegada municipal, por su parte, niega que no se esté dando servicio y apunta que están seleccionando, además, a una profesional para cubrir una baja por maternidad. La asociación, igualmente, asegura que en la actualidad no hay servicio de atención psicológica a mujeres y menores en el Centro Municipal de Información a la Mujer de Chiclana desde el pasado mes de noviembre por falta de personal. Así lo afirman en un comunicado en el que relatan que mujeres con falta de recursos y que han demandado este servicio en los últimos meses solicitando terapias, informes y asistencia psicológica, se han dirigido a esta asociación para pedir apoyo porque no están siendo atendidas y la respuesta que reciben del centro es que no pueden dar cita porque la psicóloga se encuentra de baja maternal. Desde este colectivo dicen haber trasladado estas demandas a la delegación de la mujer, a responsables políticos y también en el Consejo Municipal de las Mujeres en la reunión que se celebró el pasado martes 16 de enero, en la que varias entidades se sumaron a apoyar a estas mujeres y menores exigiendo la restitución de este servicio a la mayor brevedad posible. Consideran inaceptable que en esa misma reunión se les informará que se está organizando una multitud de actos y actividades en torno a la celebración del 30 aniversario de la creación del Centro Municipal de Información de la Mujer en Chiclana, cuando un servicio tan básico y tan necesario como es la atención psicológica para la recuperación de mujeres y menores con falta de recursos y muchos problemas no se esté prestando desde el mes de noviembre. Por su parte, la delegada municipal de Mujer niega que no se esté atendiendo el servicio de atención psicológica y afirma que son dos profesionales las que están permanentemente dando cabida a todos los casos que llegan al centro. No obstante, Pepa Vela reconoce que hay una baja por maternidad y que el otro profesional está de vacaciones, pero esto no ha provocado que ninguna mujer con necesidades urgentes se haya quedado desatendida. Vela ha subrayado que están buscando a través del Servicio Andaluz de Empleo a una persona que cumpla el perfil requerido para prestar esta atención profesional. Es seguro que recordarán estas imágenes de este cetáceo varado en la isla de Santipetri. Pues bien, hoy hemos sabido que el colectivo ecologista Toniza ha matizado que se trata de un rorcual muerto, tal y como se ha podido ver en estas imágenes que compartimos a través de las redes sociales de Ocho Chiclana. Un rorcual es un cetáceo, un mamífero marino que puede llegar a medir 27 metros de longitud y que habita en nuestra costa, gustando de aguas profundas. Aún no se sabe el motivo de su muerte, pero lo que sí se sabe es que no tiene heridas externas, por lo que se evidencia que su muerte se produjo en alta mar y que fue arrastrado por la marea hacia la orilla. Serán los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente los que analicen los restos y que además procedan a su retirada, ya que se encontraba en un evidente estado de descomposición, por lo que debía llevar muerto varios días. Como saben, no es la primera vez que las corrientes y el oleaje llevan hasta la orilla restos de delfines, tortugas o medusas, que en la mayoría de los casos mueren en alta mar. Chiclana acogerá en mayo la Olimpiada Sierra y Mar para personas mayores. Una cita que reunirá a más de medio millar de participantes procedentes de localidades como Algodonales, Barbate, Chiclana, Conil, Parado del Rey, Ubrique, Villamartín y El Gastor. En este evento serán los mayores los que demuestren sus habilidades deportivas en todo tipo de pruebas, algo de lo que ya han dado sobrada cuenta en años anteriores. Así lo confirmaba hoy mismo la delegada municipal de tercera edad, Marí Ángeles Martínez Rico, que ha estado presente en la primera reunión técnica que se ha desarrollado en el pabellón Ciudad de Chiclana con motivo de la duodécima edición de este evento deportivo. Una cita que cada año se celebra en un municipio diferente y que en esta ocasión le ha tocado a Chiclana ser los anfitriones, después de El Gastor y Barbate, que han sido las últimas sedes en las que se han celebrado estas actividades. Y la verdad, en todos los pueblos que hemos ido ha sido todo un éxito y la participación casi supera a los 500 mayores, participantes aparte de aquellos mayores que vienen a apoyar y a ver las Olimpiadas. Por tanto, moviliza a muchos mayores y además, sobre todo, los hace participar de esos hábitos saludables, participar del deporte y participar, hacer ejercicio y de esas políticas activas que nosotros llevamos para que los mayores se sientan útiles, se sientan bien y se sientan en forma física. Estas Olimpiadas desarrollarán actividades por la mañana, habrá un almuerzo de convivencia y las pruebas continuarán por la tarde para finalizar con la entrega de premios. Además, Martín Enrico ha animado a todos los mayores de la ciudad a que se inscriban en esta actividad, ya que pueden hacerlo a través de las asociaciones de mayores, de los centros de mayores San Antonio y Santa Ana o bien directamente la delegación municipal de tercera edad. Y queremos recordarles la conferencia que tendrá lugar este jueves 25 de enero a las 8 de la tarde en la Sala Cultural de la Fundación Gómez y Moreno. Allí el Ateneo de Chiclán ha organizado una presentación del artista Manuel Portillo López, que hablará de su trayectoria artística y disertará sobre la difícil técnica del tatuaje, así como su historia, filosofía e influencia social en la actualidad. Bueno, pues hemos llegado casi al final. Antes, si les parece, vamos a repasar lo esencial de este día. Urbanismo llevará al pleno de este jueves el expediente sobre la ordenanza relativa a las terrazas de bares y restaurantes. Un documento que ya ha sido consensuado con los empresarios, pero que todavía tendrán oportunidad de hacer valer los aspectos más destacados de esta norma. El presidente del PP no recurrirá a la sentencia que le obliga a pagar las costas del juicio a raíz de la denuncia que interpuso contra los socialistas Cándida Verdier y Joaquín Páez. Asegura Andrés Núñez que lo único que quería era defender su honor, a pesar de que sabía que no ganaría el pleito. El grupo socialista lleva a pleno instar al gobierno de Rajoy a garantizar el poder adquisitivo de las pensiones. Cándida Verdier recuerda que en estos últimos años se ha podido comprobar como el PP está tomando medidas que están llevando al empobrecimiento de los pensionistas y lamenta la drástica bajada del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. La recogida de residuos sólidos urbanos aumentó en Chiclana en el año pasado algo más de un 7% con respecto a 2016. Esto es lo que reflejan los datos extraídos de los pesajes realizados en los camiones que transportan la basura al vertedero y centro de recuperación de Miramundo. La asociación igualmente asegura que no hay servicio de atención psicológica a mujeres y menores en el Centro Municipal de Información a la Mujer de Chiclana desde el pasado mes de noviembre por falta de personal. La delegada municipal por su parte niega que no se esté dando el servicio y apunta que además están seleccionando una profesional para cubrir una baja por natalidad. Y como siempre antes de marcharnos es momento para la previsión del tiempo, previsión meteorológica que viene con cambio. Se acercan nubes para este miércoles en Chiclana que avisan de la lluvia que llegará previsiblemente este jueves. De momento, mañana tendremos los cielos cubiertos y el termómetro más animado en cuanto a la máxima que ascenderá hasta los 19 y la mínima que se queda en 9. Bueno, pues ahora sí hemos llegado al final. Gracias un día más por elegirnos para informarse. Mañana volvemos. Mismo sitio, misma hora. Hasta luego. Otto. Otto. ¡Gracias!